Movistar R7 y Estral son, sin lugar a dudas, los dos mejores equipos de clausura. No solo demostraron su premacía en sus estilos de juego y con sus jugadores, también demostraron ser imparables. Pero ¿cómo llegan hasta este punto? Acompáñame a ver el camino de estos dos equipos hacia la gran final. El campeón defensor, el rey de copas, el nuevo león, el arco iris interminable. Movistar R7 llega hasta final con tanto favoritismo que pareciera que tuviéramos que dar la copa por sentado. ¿Pero realmente es tanta la diferencia? En la fase de grupos, Movistar R7 arrancaba con una apretada victoria frente a Six Karma, quien fue su rival en apertura. Después de esto, no tuvieron ningún inconveniente hasta la cuarta semana cuando enfrentaron a Estral. Ambos conjuntos tenían ocho puntos y compartían la tabla, por lo que el ganador seguiría liderando. A pesar de haber sido una emocionante serie, R7 se quedó con el triunfo por 2 a 0, donde lo más destacado sin duda fue el cuadra de SEO, algo que le veríamos más de una vez en este certamen. Ya en la quinta semana, el arco iris tiene un reto enorme, enfrentar a Infinity. Fue una serie de tres juegos en la que pasó de todo. SEO se hizo un cuadra, Odi se robó a un varón. Al final, la victoria termina teniéndose de color arco iris. Y luego, con las victorias frente a Isurus y a T-Maze, Movistar R7 se ratifica en la parte alta de la tabla de posiciones sin haber perdido ni una sola serie. Y bueno, R7 fue dominante en fase de grupos, pero ¿qué hay de los playoffs? Partían enfrentándose en una serie de cuatro juegos infartante frente a Infinity, donde SEO y Mir fueron grandes protagonistas. Tuvimos dobles, tuvimos triples, tuvimos cuadras. Al final, Movistar R7 termina asegurando su paso a la semifinal, donde espera a Estral, una serie digna de los dos mejores equipos del clausura. Aquí, SEO también se hizo una cuadra, pero Samdi se la regresó. Un auténtico espectáculo que catapultaba a R7 a la gran final de esta LLA. Este fue el recorrido de Movistar R7. El campeón defensor apostó por mantener a su plantel deportivo y en este punto se sienten mucho más fuertes que en la pasada edición. SEO como el mejor tirador latino ya consolidado. Y el rugido mítico del león, Lions, el rookie de esta temporada en la LLA. Bong y Mir también son importantísimos dentro del arco iris. Y Odi, para quien este video no alcanza para hablar de todas sus glorias y todo lo que significa para nosotros aquí en la región. Pero, ¿qué hay de su rival? Una organización que lleva cuatro finales de los seis torneos en los que ha participado. Un equipo lleno de estrellas con ambiciones que alcanzan el cielo. ¿Acaso será suficiente para poder dejar el nido de las águilas en lo más alto de la LLA? Durante la fase de grupos, Estral empieza con una victoria frente a All Knights. Para la segunda semana tiene que aparecer el maestro ladrón de Objetivo Supremo, José Diodo, que con su robo clásico de varón y heraldo incluido, termina tomando la victoria frente a Isurus. Para la tercera semana, Estral aplasta a Infinity en 20 minutos 35 segundos, siendo esta la partida más corta del certamen. Todo esto después de enfrentar a Movistar R7, que como les dijimos antes fue una serie de locos con 80 asesinatos en tan solo dos partidas. Aún así, el arco iris fue capaz de frenar en seco a las águilas y después de esto fueron los únicos capaces de arrebatarles un triunfo. Así que Estral solo perdió una serie durante la fase regular. ¿Qué hay de los playoffs? Parte en su primera serie frente a Six Karma, quien fue su verdugo en la apertura. Tuvimos cuatro juegos y un segundo juego de 53 asesinatos en 53 minutos. Fue una serie muy peleada en la que a la larga las águilas son las que terminan volando directamente hacia la semifinal. Luego tuvimos la serie frente a Movistar R7, un duelo en el que el cuadro de Sam Dean no pudo cambiar la victoria para el arco iris, por lo que todo tendría que definirse nuevamente contra Six Karma. Luego de cinco partidos, una casi remontada por parte de la ola y otro cuadra para Sam Dean, el equipo comandado por José Diodo logra, después de mucho sudor y lágrimas, por fin acercarse a esta gran final. Y así tenemos a Estral. Sam Dean se ha convertido en un tirador excepcional para la escuadra. Gang de a poco ha sido capaz de llenar el puesto de Mia. Solve como una de las piezas de confianza. Y Lesa, la milanesa que nos sorprende a todos con su destreza. Finalmente, uno de los históricos y más importantes para este equipo, José Diodo, que como un maestro ladrón de objetivos y como el estandarte de las águilas, busca llevarlas a su primer campeonato ahora que celebramos 10 años de competitivo en Latinoamérica. Ambos equipos llegan a su cuarta final de la LLA, aunque con resultados totalmente opuestos. Por un lado, Movistar R7 quiere conseguir su tercer título de la LLA, mientras que Estral quiere gritar por primera vez ¡CAMPEÓN! Hay un montón de duelos individuales imperdibles, como José Diodo en contra de Odi o Seo en contra de Samdi. ¿Cuál es tu favorito? Recuerda que la final de este campeonato de clausura 2023 se jugará el 26 de agosto y se transmitirá por los canales oficiales de la LLA. ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder!